Esta es la tercera vez ya que del club venimos a reparar los fogones. Por lo general duran un año y los destruyen. Y bueno, tratando de aportar a la gente que viene acá, ahora se vienen los concursos de verano, concursos largos nuestros, del club de Trelew también, concursos importantes, y la verdad que es una vergüenza porque viene gente a pecar estos concursos que hay fuera de la provincia y que los fogones estén así, la verdad, deja mucho que desear. Así que bueno, por tercera vez estamos arreglando los fogones nuevamente, esperando de que la gente de una vez por todas tome conciencia y tenga cuidado. Sí, realmente hay insumo que entre todos fuimos colaborando también, un poquito compró el club, algunos ladrillos, fondos propios, y un poco de colaboración de cada uno, pudiendo lo que tenía para colaborar con esto. Buscando más que nada el tema de que cuiden la limpieza de la playa, buscando un tachito de basura alternativo como para que la gente tire el plástico ahí y no lo deje desparramado. Es decir, esto realmente es para que lo usen todo y buscamos que la gente venga a disfrutar de la playa y que no lo rompa porque es de ellos, realmente es de ellos, no lo hacemos ningún fin. Hoy justo estamos hablando con los compañeros que mayormente uno viene a pescar y no los utiliza, los fogones. Y bueno, es para beneficio de la gente y que disfrute de la playa y que esté limpia. ¿De cuántos fogones estamos hablando? Son un total de 14 fogones. La mitad estaban totalmente destruidos, los otros pudimos recuperarlos un poco. Así que bueno, va a ser un trabajo de todo el día. Sumado a esto la limpieza también, que hay mucha basura. Han dejado mucha basura por debajo de los fogones, muchos escombros de lo que han roto. Y bueno, después mucho plástico, hemos encontrado muchísimo plástico en la playa, restos de un montón de carnada y cosas. Pero bueno, de a poquito, en el transcurso del día, lo vamos a dejar en óptimas condiciones para el uso de la gente.